Me estoy volviendo loco, por dentro estoy tan roto Y no se que hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré Dígame mi hermana, mamá, juro va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerde como la mujer Que me enseñe que los errores te vuelven más fuerte que ayer La estrella del cielo que me hace brillar Aunque a veces sienta que me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no se que hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no se que hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe El dolor es parte de la vibra, pero ¿qué hacemos las personas a las que nos debería vivir? Porque discutimos algún ser querido y nadie se enrede ese vacío Para más que hacen otros mil días Y te juro que por ti no me despido Aunque casi me sonrío y en la noche siento frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Para sonar ese vacío para no meterme en lío Como muchos que hay en el barrio Los rock y faros suenan a diario Tu futuro es necesario La fecha pa' se fue allí en el calendario Estoy volviendo loco Por dentro el sol tan roco Y no se que hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Nunca dudes de mi fe, mi fe Nunca dudes de mi fe Nunca dudes de mi fe Ni fe Nunca dudes de mi fe Nunca dudes de mi fe Tu配 la carga de los hueso Desde mi fe Nunca eres lua